El Barcelona de España acaricia el título ligero tras ganar por 2-1 al Real Madrid en la jornada número 26 de la Liga Española que lideran los azulgranas con 12 puntos de ventaja sobre los merengues. Los dirigidos por Javi Hernández poseen la ventaja de solo tener dos torneos en disputa. Además, en unas semanas volverán a verse las caras por la Copa del Rey. El Real Madrid abrió el marcador con un tanto de Ronald Araujo en propia puerta al minuto 9. Sin embargo, el Barca igualó con un gol de Sergi Roberto al minuto 45 y Fran Kessier el gol definitivo al minuto 92. A 10 minutos del final, Marco Asensio recién salido del campo había marcado un tanto anulado tras la revisión. En el vídeo Arbitraje por Fuera de Fuego del Baleara informó para Radio El Original Jaime Franco.